¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero. El distrito escolar de Kennewick no solo quiere la superación de sus estudiantes, pero además, si hay alguien que ha abandonado los estudios, ellos van y le tocan a su puerta. Por los pasados cuatro años, ciento cuarenta jóvenes han dejado de ir a la escuela en Kennewick. Eso motivó a administradores a crear un programa que les ayude a los desertores a graduarse. El objetivo es que se inscriban al CBC High School Academy. Bien la vez terminada la escuela, que convierten en el programa Running Start para seguir sus estudios en una escuela superior. El programa se enfoca en aquellos que abandonaron la escuela hace dos o más años.